A ver este con el poder, compadre Y saludito a la gente que se encuentra visitando Y aún no me diciendo que tú le dijiste que nada no haces por otro querer A ver este con el poder, compadre 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 Con el poder, compadre Con el poder, compadre Con el poder, compadre A ver este 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 con el poder, compadre